Decenas de niños, adolescentes y jóvenes del municipio de Campechuela han optado por incorporarse a los cursos de verano que imparte la Casa de la Cultura Eduardo Saborí Pérez durante esta etapa estival. Comenzando martes con la manifestación de música, miércoles teatro, jueves danza y viernes artes plásticas. Y por supuesto los viernes también nos sumamos a las intervenciones comunitarias por las distintas comunidades de nuestro municipio. Podemos decir que los niños, jóvenes y adolescentes que han llegado a nuestra institución han acogido estos cursos de forma positiva porque tienen las ganas de aprender en todas las manifestaciones. De por si hay niños que participan en todos los cursos, ya sea de cualquier manifestación, sea música, teatro, para aprender a bailar, a pintar, a recitar. Y por supuesto uno de los fines de estos cursos es hacer el espectáculo final de este verano 2022. El esfuerzo que realiza el colectivo artístico de esta institución cultural es compensado con el desarrollo que van mostrando los estudiantes de estos cursos que durante este verano 2022 se acercan al mundo del arte. Manuel Palomino para Indirecto.